bueno me siento sumamente orgulloso hoy estamos hoy estamos en navidad y tengo este amigo netflix esporádicamente porque lo estamos haciendo con amor para honduras netflix muchas gracias a la verdad que para mí es un placer cantar un poco de lo que yo canto de lo que yo hago para mi gente de honduras a quien aprecio mucho a toda esa gente que me ha apoyado aquí en miami yo soy 100% salvadoreño y de verdad les mando un gran abrazo a la gente en esta fecha de navidad pues ahí reunirme con la familia y pasarla una noche chévere agradable las tradiciones que tenemos el centro americano que disfrutan ustedes los salvadoreños que disfrutan en navidad cuéntanos un poquito de navidad más que todo allá los más tradicionales le dicen allá los pan con pollo que son un sándwich de pollo y luego parrilladas ahí entre tantos asados y vaina todos y sobre todo lo que no puede faltar en la vida que el guaro revientan cuestas también claro es una tradición de arrebentar pólvora toda la noche y a las 12 de la noche explotan con todo el fin de año también lo mismo lo que son las 24 por la noche y el 31 por la noche son dos noches especiales ok cuál es tu tipo de canciones he visto que está variando en estos últimos meses ha estado variando tus canciones pero tus canciones son más cuéntanos un poquito para honduras ok yo he comenzado con diferentes géneros musicales comencé con un merengue electrónico urbano bachata y también hasta grabé unas canciones en banda pero ahora estoy experimentando un nuevo estilo un ritmo qué que viene viene combinado con muchas muchas funciones entre tropical un poco de un toque de pop y electrónico esto se llama electropi pop le digo algo así pero es algo que estamos estamos viendo a ver a ver si funciona de nuevo ritmo que viene incluida en mi más reciente álbum que se llama liri cop nos sentimos muy orgullosos un gran placer muy orgullosos estamos aquí apoyando a nuestros catrachos a nuestros artistas a centroamericanos también síganos síganos en las redes estamos conectados desde miami florida feliz navidad para todos feliz navidad un saludo de parte de su servidor netflix y un gran fuerte abrazo para toda mi gente de honduras en las redes sociales como te pueden hacer en las redes sociales pueden seguir como netflix en youtube en instagram y mi música está disponible en todas las plataformas digitales abrazo